Me parece que soy uno de los primeros chinos que decidió quedarse en Sevilla, en España, para aprender el baile flamenco. Al principio siempre me confundían con la japonesa y más tarde con la ayuda del Museo de Flamenco organizamos junto una actuación en Sevilla y luego también hice más actuaciones en España con mis amigos y tuvimos un gran reconocimiento del público español. Un profesor me dijo que nos agradecía por aprender y transmitir el arte flamenco con tanta pasión y sin importar la distancia.